¡Buenos días señora directora, señora subdirectora, jurados, calificadores, profesoras y profesores! El que les habla es el alumno Robert Saner Montoya Quispe, del tercer lado A de primario. Y en esta oportunidad les voy a recitar una hermosa poesía que lleva por título Hoy es tu aniversario y cuyos versos dicen así Hoy está hasta el aniversario mi querido colegio Pero es muy triste no poder celebrarte como te lo mereces Hoy en día nos tocó vivir una triste realidad que está golpeando a nuestro querido Perú El día que regresemos de nuevo a tus aulas Será de alegría y mucha emoción Y todo esto quedará como un triste sueño del pasado Eres mi templo de saber En ti aprendí el valor de la educación Por eso te quiero tanto Bajo tu techo aprendí a ser fuerte y ser feliz Tú me diste a cada maestro para poder aprender Por eso le pido a Dios que decidan dar tu sabiduría y paciencia Ya que ellos hicieron nacer en mi las ganas de aprender Hoy cumple 63 años de creación Y todos con una sola misión De que nada nos vencerá Y pronto tus alumnos a tus aulas volverán A seguir aprendiendo el valor de la educación Para que un día sean grandes profesionales Para que un día sean grandes profesionales Yo he crecido entre tus muros Y contigo yo con versos Y hoy en tu día yo te regalo estos versos Por ti colegio querido Carlos Floría Jiménez Quiero darle las gracias a Dios divino y plano docente Con todo mi corazón Hoy con muchos sueños y metas A los cuentamientos quiero gritar Que viva mi querido colegio Carlos Floría Jiménez Y que viva la lucha contra el COVID-19 Que hoy ni mañana Nada nos vencerá Muchas gracias Feliz 63 años de aniversario A mi querido colegio Carlos Floría Jiménez De 12 horas a distancia De 12 horas a distancia De todo corazón Muchas gracias